Esta noche en las breves, oficiales de la Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal de Tecámac frustraron un robo en Tecámac Centro. Mujer desconocida, se impactó contra un trailer y perdió la vida en el circuito mexiquense. En Ecatepec fue detenido el Dubalín, es jefe de banda que asaltaba en el transporte público. Buenas noches, le saluda Berenice Álvarez Gallegos en nombre de Jazmín del Rosal, iniciando con las noticias más relevantes. El pasado 20 de febrero, una llamada al centro de emergencias alertó a los oficiales de la Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal de Tecámac sobre un robo en proceso a una fábrica de muebles ubicada en la calle 16 de septiembre en Tecámac Centro. Los oficiales acudieron a la dirección. En el lugar encontraron a un hombre, quien les advirtió que dentro de la fábrica se encontraba un intruso. Al entrar a la fábrica, la unidad de la policía, encontraron a el presunto ladrón, quien se identificó como Jesús N., quien sostenía en sus brazos herramienta de carpintería, que eran tres taladros, dos engrapadoras, dos caladoras. El presunto ladrón quedó a disposición de las autoridades correspondientes para que se pueda determinar su situación legal. En otras noticias, el pasado lunes 23 de febrero, una persona del sexo femenino de aproximadamente 30 años de edad perdió la vida al impactar su vehículo contra un trailer. Al conducir a alta velocidad sobre el circuito mexiquen. Eran aproximadamente las 9.30 cuando una mujer de identidad desconocida conducía su vehículo aveo de color blanco con placas de circulación NDV8705 a la altura del kilómetro 54 más 930. Según testigos, conducía a una alta velocidad sobre el circuito mexiquense con dirección hacia la autopista México-Querétaro, cuando de pronto perdió el control al salir de una curva y se impactó en la parte trasera del trailer, el cual se encontraba estacionado sobre el acotamiento. Al llegar al servicio médico de la Cruz Roja con número económico 428, se verificó que la mujer tenía diversas lesiones en el rostro, pero ya no tenía signos vitales. Se acordó y abanderó la zona, además está en espera de la llegada de la Fiscalía. Hace unos días, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a Alexis Iván N., alias El Jiji, de 20 años de edad, Mayra Rubí N., de 24 años y Estela N., alias La Maciza, de 40 años, integrantes de dicho grupo delictivo. Estas tres personas fueron ingresadas al penal de Catepec, donde un juez las vinculó a proceso. Con el avance en la indagatoria, fue posible identificar al supuesto líder de esta banda delictiva. Por ello, agentes de la Fiscalía Estatal llevaron a cabo un operativo en la región de Catepec que permitió su captura. Este individuo, al parecer, ha participado en por lo menos 10 robos a usuarios de vehículos de servicio público, entre ellos uno ocurrido a la tarde del 11 de octubre del año pasado, cuando, en complicidad de Alexis Iván N., quien ya fue detenido, abordaron una combi y habrían amagado con un cuchillo y un arma de fuego a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias. Este sujeto fue presentado ante el agente del Ministerio Público, autoridad que habrá de determinar su situación legal. Estas fueron las noticias más relevantes del día. Nos vemos la próxima.